¿Qué tal amigos? Bienvenidos, vamos a ver en este vídeo cómo es que hemos hecho este par de mueblecitos. Esta es la manera más barata de poder fabricar unos muebles en MDF con estas características que tú puedes ver en las siguientes imágenes. Vamos a ver también al final del vídeo cuánto es que nos gastamos en pesos mexicanos para poder hacer un par de mueblecitos como estos que ustedes están viendo aquí. Así que si tú quieres ver, aprender cómo es todo este proceso, pues vamos a los detalles al taller. Bien, ok, pues de estas dos hojas de 15 milímetros en MDF y una de 6 que vamos a ocupar para fondo, vamos a hacer dos muebles, dos muebles de alacena de 30 centímetros de profundidad. Nos tienen que salir de aquí los dos. Entonces para aprovechar al máximo esta hoja, lo que voy a hacer es cortar a 1.50 porque le vamos a hacer unas patas para que nos dé la altura. O sea, entonces voy a cortar a 1.50 y los sobrantes me van a servir para entrepaños. Sacaré de una tira 4 y de la otra solamente lo que serán las puertas. Vamos a ver cómo lo hacemos. Ok, pues ya cortamos nuestras hojas y prácticamente ya tenemos todo. Estos son los costados. Necesitamos 4 para armar los dos muebles. De 30 centímetros por 1.50. Y estos son la parte de arriba y la parte de abajo para los muebles. Que le hemos dado 30 centímetros igual. Pero vean, ya para los entrepaños que nos salieron 2, 4, 6, 8, lo cual significa que meteremos 4 por mueble, pero ya no de 30 sino de 28. Esto para que nuestro entrepaño quede un poquito adentro y también para poder meter el fondo con el canal. Estos dos tramos que cortamos ya también a 61 centímetros por 1.50, que serán las puertas y por supuesto el fondo en 6 milímetros también 61 por 1.50. Quizás sea un poquito más chico el fondo, todo depende de la profundidad que le demos al canal, pero ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero ya teniendo todo el habilitado vamos a ver cuál es el siguiente paso para poder armar nuestros muebles. Ok, lo siguiente que vamos a hacer es el canal para el fondo en las 4 piezas de 60 centímetros por 30. Y también en los largueros para los mueblecitos, vamos a hacerlos a un centímetro y medio, el canal para el fondo con el grueso. Recuerden que tiene 6 milímetros. Listo, ya tenemos el canal, vean. ¿Sale? Son 8 piezas las que necesitan el canal. A los entrepaños no, porque esos precisamente los hemos cortado más angostos. Para el entrepaño no es necesario que hagamos este rebajo, solamente para lo que forma el cuadrado de cada mueble. Entonces, vamos al siguiente paso para poder continuar. Bien, para lo siguiente necesitaremos una broca recta de 15 milímetros, que es el mismo grueso de nuestro MDF. Y vamos a colocarla en nuestro router a continuación. Y más o menos le vamos a dar una profundidad de 7, 8 milímetros. Para hacer los siguientes trabajos. Ahorita vamos a ver a continuación. En las piezas largas, para cada mueble. Esto, estos rebajos irán transversales. Y necesitamos espacios más o menos de 35. Pero los siguientes ya tienen que ser más angostos. El chiste es que podamos aprovecharlo lo mejor posible. Entonces voy a empezar con los rebajos que van justo a la orilla. Bien, he puesto la guía para hacer los que van justo abajo y arriba, o en la orilla, para poder pasarlo de esta manera. Ya en los siguientes necesitaremos una guía o una regla. Pero vamos a comenzar con esto. Bien, y entonces comenzamos a hacer el rebajo para los entrepaños. Vean, ahí entra. Y necesitamos... Este primer espacio de 38 y medio lo he dejado. Ya nosotros los voy a repartir a modo de que me queden exactamente a la misma distancia. Pero este espacio nos lo han pedido en esta altura un poquito más alto. ¿Sale? Entonces, tenemos que ir dándole las alturas a cada costado para proceder a la armada. Bien, los siguientes espacios me han quedado de 34 y medio. Y vamos a hacer lo mismo con el otro costado, pero tiene que quedar hermanado. Es decir, ahora vamos a poner nuestra pieza, nuestra siguiente pieza. Pero con el rebajo de este lado, así va a quedar una pieza y una pieza, es decir, hermanado. Y repetimos el proceso, el procedimiento. Bien, si presentamos las dos piezas, vean que están exactamente a la misma altura. Pero hermanadas, esto por el canal para el respaldo, ¿sale? Entonces, voy a hacer lo mismo con los otros dos costados, pero llevarán diferente altura, diferente distribución. Para que puedan aprovechar mejor los espacios de estos. Los dejamos un poquito más... Más, este... Altos. Para que también podamos meter cosas arriba de los 30 centímetros sin ningún problema. Porque los otros van a quedar de menos de 30. ¿Sale? Entonces, recuerden que estos muebles son para la cena. Entonces, voy a hacer lo mismo con los otros largueros y regresamos para el procedimiento. Ok, ya tenemos la distribución para el siguiente mueble. Únicamente he dejado un espacio de 30 centímetros de alto. 30.6 para ser exactos. Los siguientes me han quedado de 26. Y los siguientes de 28. Esa es la distribución que le hemos dado a este mueble, ¿sale? Ahora, ya podríamos armar. Lo único que vamos a checar ahorita es que si ya con este rebajo, ¿a qué medida necesitamos el fondo? ¿Sale? Es lo que tenemos que checar a continuación. Pero voy a checar entonces que tengamos el mancho. Pues recuerden que sacamos tiras de nuestra hoja de 61 centímetros. Entonces, vamos a ver si coincide con el canal que tenemos aquí en el ancho o lo tenemos que corregir. La altura sí la tenemos de más porque cortamos a 1.50. Entonces, vamos a corregir la medida de nuestro fondo de 6 milímetros y ya volvemos. Bien, pues estamos listos ya para armar. De momento voy a hacerlo solamente con el puro pegamento. El entrepaño va a quedar un poquito adentro. ¿Sale? Ya les voy a... Más adelante vamos a ver cómo nos queda y lo siguiente que haremos. Pero vamos a asegurarnos de que tengamos el canal limpio. El canal para el fondo. El fondo ya lo he cortado justo al tamaño. Ha quedado de 60 y medio por 1 metro 48. ¿Sale? ¿Sale? Y únicamente voy a poner pegamento y a cuadrear. ¿Sale? Y ya después de que seque el pegamento les muestro cómo reforzarlo. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar. Vamos a poner también pegamento en el canal para el fondo. Ok, y hasta ahora tenemos un mueble armado únicamente con pegamento. Obviamente con los rebajos que hemos hecho. Y ya hemos pegado también el fondo. Vamos a dejar secar y les muestro cómo es que reforzamos esto. Ok, pues vean el tipo de armado que hemos hecho con este tipo, con el rebajo, para que entre cada pieza de los entrepaños. Y estamos armando este gabinete o esta lacena únicamente con pegamento. Pero vamos a dejar secar y vamos a regresar a ver cómo es que reforzamos todo nuestro mueble. Y lo que sigue, porque esto lleva una puerta. ¿Sale? No pierdan el detalle, continuamos. Ok, para reforzar nuestro mueble, vamos a quitar este primer sargento. Ok, lo que les decía, la broca de un 32 es más delgada todavía que el tornillo de 6x2, que es este que están viendo aquí. ¿Sale? Entonces, hacemos la guía, tomamos nuestra broca. Más o menos como unos 5 centímetros hacia adentro. Calculamos que quede al centro del MDF. Y vean, el avellanador es para broca de un octavo. Por eso es que la tengo recortada, para nada más avellanar. Es decir, la broca de un octavo no va a llegar a ser la guía. Solamente me sirve como guía para hacer el avellanado. Y ahí ponemos nuestra tija o tornillo. ¿Sale? Vean cómo queda. Y esto se puede rezanar perfectamente una vez que concluyamos el armado. ¿Sale? Lo mismo por el otro lado. Ok, ahí está. Podríamos reforzar también lo que son los entrepaños. Pero de momento vamos a retirar los demás sargentos. Sale y tenemos este gabinete para la cena ya armado. Vamos a los siguientes pasos. Esta es la manera, a grandes rasgos, de cómo armaríamos un gabinete como este. Se trata de unos muebles, obviamente, económicos, lo que queremos lograr. Entonces, vamos a evitar estar pegando cubrecantos y eso. Vamos a únicamente hacer un acabado con un pulido y un color chocolate. Si es que no pierdan detalle, continuamos. Vamos a armar nuestro gabinete. Ok, pues ya tenemos los dos módulos armados. Vean los espacios que han quedado. ¿Sale? Estos espacios un poco más grandes para que incluso entre en cajas de cereal. Y aquí ya tenemos espacios de 28 y 30 centímetros al centro, que es el que ustedes están viendo ahí. ¿Sale? Este incluso, vean, todavía no tiene ningún tornillo. Todo está armado. Todo está armado únicamente con el pegamento. ¿Sale? Pero, ¿qué es lo que sigue? Pues, lo que será la base. Vamos a hacer un... Aumentar 20 centímetros para que nos den un metro setenta. ¿Sale? Para eso vamos a hacer como un soclo, pero con patas. ¿Sale? Entonces, ¿qué necesitamos? Tengo este tramo de por acá, de tablón. Y mide un metro sesenta. Entonces, voy a sacar tramos más o menos como de 20 centímetros. Quizá me queden un poquito más chico. Y de tabla voy a cortar tira de siete centímetros. ¿Sale? Y ya ahorita vemos cómo hacemos el armado, pues, de estas bases para nuestros módulos de MDF. Entonces, ahí ya tengo las puertas que cortan sesenta centímetros. Sesenta y un centímetros, pero que vamos a cortar ahora exactamente la mitad para que queden dos puertitas para cada módulo. Esto porque el espacio donde van, pues, es reducido. Dejar una puerta de sesenta, aunque se podría, resultaría estorboso. Entonces, por eso vamos a dividirlo en dos para dejar dos puertas por módulo. Es lo que vamos a hacer a continuación. Empezar a cortar lo que será la base de estos módulos. Continuamos, no se vayan. Amigos, pues, a mí me parece que han quedado bastante bien este par de mueblecitos. Ok, continuamos. Pues, ya tengo lo que he cortado. Esto será para armar el zoclo. Estas piezas más chicas las he cortado de veintitrés centímetros. Los más largos de sesenta centímetros. Y así queda la pata con el corte que ustedes vieron que hicimos. Si se dan cuenta, este corte quedan hermanados cuatro patas izquierdas y cuatro patas derechas. Y este es el rebajo que acabamos de hacer. ¿Para qué? Para poder pegarlo una vez que armemos el marco. Ahorita lo vamos a ver. ¿Sale? Pero el rebajo casi es de los dos centímetros que tiene la tabla. ¿Vean? Sale para que ahorita se den idea de cómo va a quedar. Ahora, esto para no dejarlo cuadrado, lo que podemos hacer. Es hacerle un cortecito sesgado para desvanecer la pata y no quede recta. Eso va a hacer que se vea sencillo pero bonito. ¿Sale? Vamos a hacer un corte aquí y yo creo que también hacemos el corte para que no se astille la pata cuando se arrastre el mueble. Y ya venimos al armado. Pero, a ver, cuatro tiras de 7 por 60, de 7 por 23 y las patas que han quedado de 20 centímetros con este rebajo que acabamos de hacer. Cuatro y cuatro hermanadas. Vamos a hacer el corte que les digo para que quede desvanecida la pata y volvemos a la pata. Bien, vamos al armado. Esto lo vamos a armar únicamente con tornillo. Y ahorita pegamos la pata. Ahorita van a ver ustedes. Pero necesitamos comenzar. Bien, así queda este soplo armado. Ok. Recuerden que nuestros muebles tienen 30 centímetros. Han quedado de 27 y medio. Esto para que si hay algún soplo que pudiera estorbar, lo puedan librar. Y el ancho del mueble es de 61 y medio. Y hemos dejado esto a 60. Ahora sí, vamos a tomar las patas que preparamos y las vamos a pegar. ¿Sale? Y ahora poniendo suficiente pegamento vamos a pegar las patas para que nos quede ya listo. Listo. Y entonces así queda ya pegando, pegándose la... ¿Sale? Esta es la intención del armado de estas bases para nuestros muebles. Tiene los 20 centímetros que necesitamos para que nos dé la altura requerida. Y mientras pega, lo que ves, eres y una vez irla a presentarlo o pegando incluso en el mismo mueble, ¿sale? Para que una vez ya pegada podamos hacer los refuerzos necesarios y nos veamos el siguiente paso. Bien, ya le dimos vuelta a nuestro mueble. Esto es lo que queremos para la parte de abajo. Vamos a presentar lo que es nuestra base. Justo donde la queremos o donde queremos que quede. Y yo lo estoy calculando más o menos a un centímetro aquí. Entonces podemos pegar pegamento... Podemos poner nuestro pegamento y dejar pegando de una vez. Pues bien, ahora ya tenemos los dos muebles. A la altura que necesitamos, un metro setenta. ¿Sale? Vean, la pata ha quedado bastante bien. Un buen soporte para nuestro mueble. ¿Sale? Os voy a cortar ahora exactamente la mitad. Recuerden que estas puertas las cortamos a sesenta. Pero las vamos a recortar exactamente a la mitad para que nos queden de treinta y medio. Bien, pues chequense como ya quedaron las bases de nuestros muebles. Bastante bien. Se ve bonito como ha quedado la pata con ese corte. Y ya tenemos ahora sí el metro setenta. Ok, pues hacemos el orificio para la bisagra. ¿Sale? En nuestras cuatro puertas. Por ahí tenemos un video donde hemos hecho esta plantilla para poder hacer... Para poder usar el Fosner con esta profundidad. Bien, ponemos las bisagras para poder colgar nuestra puerta. Ok, pues este ya está prácticamente completo. Vean los espacios que tenemos ahí al interior. ¿Sale? Este es el mueble donde hemos dejado espacios un poquito más grande. Y prácticamente... Y así es como queda. Es posible... Es posible que necesitemos meter... Pues una bisagra más. Porque por lo largo tenemos un metro cincuenta. ¿Sale? Y como es MDF en quince milímetros, pues tiende a pandearse. Entonces, lo podemos ayudar con una bisagra extra al centro. ¿Sale? Pero, este... Incluso se lo podemos hacer al último. ¿Sale? Ya lo vamos a ver terminadito. ¿Qué tirador le ponemos? Pero está prácticamente terminado. Este le vamos a poner igual sus puertas. Pero ya podemos empezar a rezanar los tornillos en donde hemos reforzado. Y comenzar la preparación para el acabado. Ok, pues este es el armado de este gabinete que hemos hecho. ¿Sale? Y vean. Este espacio es de treinta y ocho y medio. Los siguientes de treinta y cinco y medio. Y ya está con su puerta. Lo que les decía que quizá aquí al centro necesitemos una bisagra extra. Por lo largo, tiende a pandearse, pues, ese MDF de quince milímetros, ¿verdad? Que esperábamos. Pero bueno, este es una manera de hacer un mueble, pues, económico, asequible. La verdad es que sale muy, muy barato poder hacer esto. Voy a hacer lo mismo. Colgar las puertas en este y ya nos vamos a la preparación. Bueno, amigos, pues, lo que estamos aplicando para poder pintar este par de mueblecitos se trata de un primer chocolate de la marca Fepin, que ustedes podrían conseguir en cualquier establecimiento por alrededor de 190 pesos. Esto más el tíner que hemos ocupado para diluirlo y empezar a aplicar nuestro fondo. Aunque en una primera pasada lo estamos aplicando bastante diluido. Pero ya para la segunda pasada lo hemos dejado menos diluido. Ya puede taparse perfectamente el MDF y ya prácticamente no se ve, como ustedes pueden verlo en las siguientes imágenes. Y para el acabado lo que hemos aplicado es una nitrolaca también, que también vas a poder conseguir por alrededor de 190 pesos. Nosotros no hemos gastado nuestro producto porque son sobrantes que nos van quedando en nuestro taller. Pero ese es el costo más o menos que tendrías que invertir, alrededor de 450 a 500 pesos para poder pintar un par de mueblecitos como hoy. Vean cómo incluso este material nos ha alcanzado para dar una pasadita por el respaldo, que no quede el puro MDF así. Aunque es una pasadita ligera, pues ya le da otra apariencia en el respaldo, para que consideres también tú darle una pasadita en tu respaldo. Bien, ok, una vez que ya terminamos de pintar, ya armamos, colgamos las puertas a nuestros mueblecitos y vamos a lo último, que lo último es poner el tirador o la jaladera. Que pudieron ustedes ver que prácticamente hemos reciclado. Y esta jaladera ha quedado un poquito más clara que el mueble, porque esta se ha quedado solamente con el fondo, pero hace un bonito contraste bien. ¿Sale? Entonces vamos a instalar nuestros tiradores. En un principio no pensábamos poner un tirador, pensábamos hacer un corte para poder meter los dedos simplemente y poder abrir las puertas de nuestro gabinete. Sin embargo, como seguramente a ustedes también les ha pasado, tenemos algunos sobrantes de otros muebles que vamos cambiando y hemos encontrado este par de jaladeras que, como pueden ustedes ver, eran doradas. Nosotros les hemos pintado para darles este acabado en color chocolate y las estamos reciclando. Esto nos ayuda a que podamos darle una mejor vista a nuestro mueble. Ahora, el par de bisagras que son de las bidimensional que hemos puesto en este mueble, nos va a costar alrededor de $25 pesos el par. Hemos ocupado tres pares por mueblecito, de modo que hemos ocupado seis pares para poder colgar nuestras cuatro cuartas. Pues bien, ahí ya los tenemos los dos mueblecitos. La idea de estos mueblecitos es que van juntos, como los hemos presentado aquí. Quedó y añadimos una tercera bisagra para que nos quede perfectamente bien nuestra puerta, que no nos quede pandeada. En un momento más les voy a enseñar cuánto hemos gastado para poder hacer este par de mueblecitos, pero hay que tener también en cuenta que nos van a quedar un par de sobrantes que ustedes pueden ver en las siguientes imágenes. Estos sobrantes de MDF nos pueden servir para algún otro proyecto. Bien, esta es la factura de la materia prima, digamos que del MDF. Aquí estamos viendo que compramos dos hojas de MDF de 15, ¿verdad? Y este es su precio unitario, obviamente masiva. Compramos dos más una pieza de 5 milímetros, o de 6 milímetros, que son las que ocupamos para el respaldo. Y al final, ya con el IVA, este material nos ha costado 1,105 pesos mexicanos. Ahora bien, una tabla, dependiendo la tabla, en este caso que tenemos una de 20 centímetros, que es la que hemos ocupado para sacar lo que son el zoclo junto con las patas, vale alrededor de 200 pesos mexicanos. Obviamente no la hemos ocupado completa, pero en la parte proporcional, vamos a decir que media tabla como esta, gastamos 100 pesos, más el tablón que hemos ocupado para la pata, que también lo haremos en forma proporcional. Que tendría un costo de 80 pesos mexicanos. Estos son más 180 pesos. De modo que si vamos sumando estas cantidades, tenemos los 100 pesos de la tabla, los 80 pesos del tablón, 450 de la pintura, 75 de bisagra, y calculamos 60 pesos en caso de que compraras tu jaladera. Esto nos da un total de 1,870 pesos. Si lo dividas entre dos, te sale a 935 cada mueble. El costo de este material puede variar según la zona donde estés. Hablo del precio del MDF, pero estos son los costos aproximados. Ahora bien, el tiempo que vas a invertir para poder hacer un par de mueblecitos como estos, siguiendo las instrucciones que hemos visto en este video, debe tomar alrededor de dos o tres días. Si es que no tienes tanta práctica en la fabricación de muebles, pero no pasa de ahí. Incluso lo podemos hacer simplemente en dos días, apurándonos un poquito. Este es el tiempo que tú tendrías que invertir, aparte de los costos que hemos visto que ya hemos gastado en los materiales. Con esta inversión podemos tener este par de mueblecitos, un metro setenta, un metro veinticuatro de ancho. Al final es como nos ha quedado. Y nos quedan espacios bastante buenos para almacenar las cosas de la alacena en la cocina. Ustedes han podido aprender el proceso de fabricación y los costos que implica hacer un par de mueblecitos como estos. Si les ha gustado nuestro video, por favor, le denle un like, compártelo para que más gente lo pueda ver. No se les olvide de dejarme sus comentarios. Yo como siempre les dejo dos recomendaciones de videos. Un video muy interesante para que lo puedan checar. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.